Bolillero 1, Argentina, México, Estados Unidos y Brasil, que son los cabezas de serie. Ya, me parece que Uruguay es más cabeza de serie que México. Pero bueno, allá en Estados Unidos hay más mexicanos que México, entonces ya. Bolillero 2, cabezas de serie. Uruguay, Colombia, Ecuador y Perú. Perú nos dejó afuera. Estamos muy cagados, estamos muy cagados. Bolillero 3, cornetines. Cornetines, ya. Chile, Panamá, Venezuela y Paraguay. Hoy al nivel que está. ¿Cómo estamos? Y pensar que hace, ¿cuántos? ¿Siete años estamos ganando la Copa América ya? Hoy estamos hasta hace seis años. Chile ganaba la Copa América ahí mismo. Ahí mismo. Y ahora pasó el... Porque de raja no caíste en el Bolillero 4. Jamaica, Bolivia, con CACAF 5 y con CACAF 6. Ojo, que puede ser Canadá, que es fuerte. Y ahí se metió en El Salvador, Guatemala, Panamá. Bueno, Panamá ya está. No, Panamá se te puede meter en Panamá, qué sé yo. Ah, pero estamos muy bien. Estamos así, pero... Sí. De raja clasificamos la Copa América. De raja no tenemos que jugar un partido eliminatorio con Trinidad y Tobago, güey.